Música Yo sé que siempre es tu amor Y cuando te metiste en barro te deseo Comeré Y en mí no es otra vez felicidad Y a veces que más temada Como la flor Y en tu amor Y en tu amor Y en tu amor Te maravilló Te maravilló Yo sé perder Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Te maravilló 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 ¡Ay, cómo me fue! ¡Ay, cómo me fue!